¿Por qué fue el elegido? Si un Von Boom, el guardián de Paradisimi, tercera parte y final, ¿por qué fue el elegido? Bueno, espero poder, con mi humilde trabajo en esta entrega, en la tercera entrega y final, poder brindarle un pequeño y humilde homenaje a este gran hombre y tratar de velar al guardián de Paradisimi. Soy Rubén de Virgen, muchas gracias. El cráter lunar de los siete escalones circulares de Velarán al hombre su secreto. Esta psicografía de Benjamín Porrabicini, de los años 30-40, se refleja en el artículo que comenta Sigurd von Braun, pero 30 años después, en el 71. Obeliscos en la luna. Habíamos dicho que Porrabicini hablaba de cráteres circulares, donde siete escalones circulares develarían el secreto al hombre. ¿Qué podrías decirnos de los escalones construidos por manos inteligentes que esconden detrás de tu cara invisible? Artículo este de Angélica Buscelli, donde hace comentarios y agradecimientos a Sigurd von Braun. Decíamos, cito, veo escalones construidos por manos inteligentes. De inmediato se corta la transmisión. Esa frase no fue traducida como la eran, como lo eran habitualmente las que iban diciendo los astronautas. Y en ningún diario del día siguiente la encontré. Pero esos escalones hechos por manos inteligentes son muchísimos menos que los obeliscos fotografiados por norteamericanos y rusos. La fotografía de la lanza muestra los obeliscos desde una altura de 37 kilómetros. La de los rusos se calcula una altura de una casa de 15 pisos. El científico Sigurd von Braun explica que el ingeniero astronáutico Alexander Abranov de la Unión Soviética ha realizado un cálculo geométrico. Llegando a la conclusión que tres de los obeliscos tienen la misma distribución entre sí, como las pirámides egipcias, como las pirámides egipcias de los faraones. Angélica Buscelli, obeliscos en la luna. Mientras Benjamín Borravigini, los obeliscos de la luna hablarán un día y destruirán la voz del hombre. Ahora yo hago el efecto Mirro sobre... Es que me pegó mucho los artículos de Sigurd von Braun, sobre los escalones, la psicografía de Parravigini sobre los escalones, El artículo y comentario de Sigurd sobre la luna y sus obeliscos sobre la luna y sus obeliscos que revelarán al hombre secreto. Y no cabe duda, ¿no?, por qué fue elegido Sigurd von Braun como el guardián de Benjamín Parravigini. Parravigini nos dice, elevándose, creerá el hombre que llegará a los planetas. No llegará, más llegará sin llegar, y será víctima de su ambición. Ahora pasamos a un artículo de Sigurd von Braun sobre las esferas luminosas del cerro Uritorco, en Córdoba. Y Parravigini nos decía, seres no visibles a nuestra retina que viajan sobre bolas de fuego pequeñas que penetran casas y habitan en ella. Ya son en la tierra. Profecía de Benjamín Solari Parravigini. Bueno, y según Sigurd, cito el informe que él elaboró, analizando los informes en nuestro poder y la bibliografía, podemos clasificar estas luces de acuerdo a sus características y las condiciones del ambiente y zona donde se producen en los siguientes grupos. Primero, globos luminosos que aparecen luego de un vuelo corto o largo desaparecen sin ocuparse de testigos eventuales, o sea, sin molestar a nadie. Segundo, globos luminosos que hacen suponer la existencia de cierta inteligencia, se dirigen en vuelo hacia personas presentes, pero escapan cuando se los trata de alcanzar. El viejo alemán Sigurd se llevó muchos secretos consigo, secretos que sólo el tiempo podrá revelar. Podríamos seguir un rato largo hablando sobre su estudio, omnilogía, astronomía, parapsicología, religiones, antropología, geopolítica, filosofía, y los temas más diversos que constan en sus voluminosos expedientes. Pero realmente lo que para mí es esencial es no olvidarnos de Sigurd, no olvidarnos de Benjamín. y si realmente vemos al profeta Ravecini como un guía, tenemos que verlo así, también de la misma forma, porque él es el guía, y dónde está todo lo que él tiene. Se sabe que es muy inteligente, que fue muy inteligente, se sabe que es experto en varios temas, se sabe que es una persona de bien, condiciones indispensables para que descubramos y hagamos saber su obra. Su obra personal más el legado dejado por Benjamín. Muchas gracias. Gracias. Gracias.